Bien, vamos ahora con información judicial, tiene que ver con el caso que las autoridades en su momento denominaron como corrupción semilla. Los detalles con Hugo Morales. Ha finalizado en el juzgado séptimo de instancia penal la audiencia de primera declaración de Williams Capril, subsecretario administrativo de la Secretaría Privada de la Presidencia, vinculado o bien investigado en el caso corrupción semilla. La Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público pidió que quedara ligado a proceso por los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos. El juez del caso, Freddy Orellana, acepta la petición de la FECI y a partir de este momento, de esta fecha, Capril queda ligado a proceso por los delitos antes mencionados. También la Fiscalía se pronunció respecto a que quedara en prisión preventiva al considerar que existe el peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad, al momento de considerar que podría estar destruyendo evidencia de esta carpeta judicial. El abogado defensor pidió un beneficio de una medida sustitutiva, por lo cual el juez Orellana aceptó esta petición y resolvió lo siguiente. A partir de ese momento, William Capril queda ligado a proceso y con arresto domiciliario se le ordena a la Policía Nacional Civil vigilarlo las 24 horas del día. Tiene prohibido salir de su residencia sin autorización de juez. Al Ministerio Público se le otorgan seis meses para continuar con la investigación en el caso corrupción semilla y de esa cuenta será que el 3 de marzo del 2025 se debe entregar el acto conclusivo. Es decir, la investigación final que realiza el Ministerio Público en contra de Capril por los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos. Y seguidamente, siempre en el juzgado séptimo penal, el 11 de marzo del próximo año se estará discutiendo si el procesado podría o no estar enfrentando un juicio en el caso corrupción semilla. En la información, compañeros, es la síntesis de esta primera declaración de cómo se resuelve la situación legal del subsecretario administrativo de la Secretaría Privada de la Presidencia, William Capril, en el caso corrupción semilla. Con imágenes de Jonathan Álvarez, soy Hugo Morales. Regresamos al estudio principal. Bien, escuchamos el reporte entonces sobre esta información del caso, como le indicaba, corrupción semilla. El informe de Hugo Morales y el proceso judicial continúa su curso.